Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo, y este segmento llega gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Lutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Un adulto mayor de aproximadamente 70 años de edad sería la víctima fatal, que dejó un incendio ocurrido durante las primeras horas de este martes 11 de junio en el sector rural de Piñasmo, en la comuna de Calbuco. Bomberos recibió la información respecto a una emergencia que ocurría a la altura del sector de la cancha del Club Palestino, por lo que se dirigieron al lugar unidades de tres compañías. Al llegar al lugar, los voluntarios de la primera, tercera y cuarta compañías de bomberos, encontraron que el incendio ardía con violencia, por lo que se orientaron a la extinción del fuego y posterior remoción de escombros, proceso durante el cual habría sido encontrado el cuerpo. Inhabitable quedó una vivienda de dos pisos que esta madrugada fue afectada por un incendio declarado ocurrido en calle Valle del Marte del sector Lomas de Cardonal, en Puerto Montt. La primera máquina en llegar al lugar, cercana al Colegio Domingo Santa María, correspondió a la quinta compañía, cuyos voluntarios se encontraron con fuego en fax de libre combustión, por lo que se activó la alarma de incendios para concitar apoyo de otras cuatro compañías de la ciudad. El comandante de bomberos, Roberto Angulo, explicó que la vivienda quedó con bastantes daños en el interior, que están en evaluación. Un deslizamiento de tierra se produjo la madrugada este martes en la ladera del cerro ubicada en la continuación de calle MacIver, en la población modelo de Puerto Montt, situación que puso en riesgo a cuatro viviendas. Al lugar, asistieron bomberos de la primera y cuarta compañías, quienes solicitaron apoyo a carabineros y personal de la municipalidad local ante un eventual peligro de provocarse una remoción en masa. Tras efectuar las revisiones respectivas, pasadas las tres de la madrugada, se tomó la determinación de evacuar una de las cuatro viviendas y se entregaron recomendaciones a los habitantes de los otros tres inmuebles. Vanesa Ramírez, residente en la ciudad de la Unión, continúa su incansable lucha por asegurar el tratamiento médico para su hijo Emiliano. Recientemente viajó a Valparaíso para asistir a una reunión en el Congreso, buscando apoyo de diversos diputados para conseguir el medicamento Solgesma, cuyo costo es de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Este es el tercer viaje de Vanesa al Congreso y en esta ocasión llevó a Emiliano consigo para destacar la urgencia de la situación. Vanesa ha enfrentado obstáculos legales y burocráticos con el Ministerio de Salud, retrasando la aprobación del tratamiento. La comunidad y figuras políticas, incluyendo a la diputada Mónica Arce y la Fundación Deportistas por un Sueño, apoyan su causa. A pesar de las dificultades, Vanesa y Emiliano regresan a Valdivia con la esperanza de una decisión judicial favorable que permita acceder al tratamiento necesario. En una reunión clave, el doctor Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, junto con el gobernador y el alcalde de Osorno, discutieron los primeros pasos para la construcción del futuro hospital de Rahue. Se estableció la formación de una comisión encargada de la búsqueda de terreno, marcando un avance prometedor en el proyecto. El doctor Salgado expresó su optimismo sobre el progreso, anticipando pasos concretos en las próximas semanas. La construcción de este hospital no solo mejorará la infraestructura sanitaria de la región, sino que también fortalecerá la atención médica para la comunidad, respondiendo a las necesidades crecientes de los ciudadanos. Este proyecto es parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para mejorar los servicios de salud en todo el país. El reto Construye Academia, una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción y otras organizaciones, recibió más de 130 postulaciones de estudiantes de educación superior de todo Chile. En Osorno, siete grupos presentaron innovadoras propuestas enfocadas en mejorar la industria de la construcción, abordando temas como la productividad y la sostenibilidad ambiental. El equipo del CFT Santo Tomás ganó la etapa regional con su proyecto de gestión sustentable de residuos y representará a Osorno en la final nacional que se llevará a cabo en la Expo Edifica 2024. El gobierno regional financiará la compra de 19 vehículos y equipo especializado para la Policía de Investigaciones en las provincias de Yanquibu y Chiloé, con una inversión de más de 875 millones de pesos. Este equipamiento incluye cámaras fotográficas y un espectro trofotómetro de infrarrojo para el análisis de muestras microscópicas, lo que mejorará la capacidad de la PDI para combatir el crimen organizado. Durante la firma del convenio, el gobernador regional, Patricio Vallespín, destacó la importancia de estas alianzas para mantener la confianza de la ciudadanía en la PDI. El jefe regional de la PDI, Sergio Torres, señaló que esta inversión es crucial para continuar con las labores investigativas y proporcionar un mejor servicio a la comunidad. Funcionarios del Centro de Detención Preventiva de Castro incautaron un celular y 117 pastillas psicotrópicas a un visitante que intentó ingresar estos elementos ocultos en su ropa interior. El hallazgo fue realizado durante una revisión corporal cuando se detectó una cinta adhesiva sobresaliendo del bóxer del sujeto. El detenido será procesado por infringir la Ley 21.494, que sanciona el ingreso de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. El director regional subrogante de Gendarmería en Los Lagos, Teniente Coronel Gustavo Flores Abarca, elogió la atención y el procedimiento del personal, destacando su contribución a la seguridad ciudadana y penitenciaria. Carabineros de Osorno han realizado exitosas operaciones policiales que resultaron en la detención de varios sujetos vinculados a delitos contra la propiedad. Durante un operativo en la calle Buenos Aires, un hombre de 46 años fue detenido mientras intentaba ingresar a un domicilio para robar. Además, se confirmó que tenía una orden vigente por robo. En otro incidente se reportaron daños en la farmacia Ahumada, en calle Dr. Guillermo Viller, presuntamente por intentos de robo. La rápida respuesta policial permitió la detención de otro sujeto con una orden judicial vigente. El mayor de carabineros, Diego Gajardo, reafirmó el compromiso de carabineros de continuar con patrullajes y cumplir con órdenes de detención para garantizar la seguridad en Osorno. El municipio de Osorno instalará cámaras de seguridad en 400 hogares con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, una inversión de 100 millones de pesos. El proyecto tiene como objetivo prevenir robos en viviendas y será implementado con la participación de organizaciones comunitarias locales. El alcalde, Emeterio Carrillo, destacó que las viviendas beneficiadas serán seleccionadas por las propias comunidades, considerando sus necesidades específicas. Entre los sectores beneficiados se encuentran las poblaciones chilin, Carlos Jóndel, Villa Mirasur, Franque Ovejería y Pilauco. Nancy Cárdenas, dirigente de la Junta de Vecinos Madre Terexa de Calcuta, celebró la iniciativa subrayando la importancia para la seguridad del barrio, especialmente para los adultos mayores. El proyecto de modernización del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré ha alcanzado un 78% de avance, con una inversión de más de 1.800 millones de pesos del Ministerio del Interior. La modernización incluye mejoras en infraestructura y equipamiento, optimizando el flujo vehicular y fortaleciendo la seguridad en el paso fronterizo. Hasta mayo de 2024, más de 535.000 personas han transitado por el complejo, un aumento del 5% respecto al año anterior. Claudia Pailalef Montiel, delegada presidencial provincial de Osorno, destacó que el proyecto busca atender la demanda actual y proyectada, con un enfoque en nuevas tecnologías y procesos de fiscalización. El Ministerio de Salud de Chile ha declarado una alerta sanitaria en la región de Los Lagos debido al incremento de casos de virus respiratorios, especialmente menores de 5 años. Durante el periodo invernal de 2023, la región experimentó una demanda asistencial sin precedentes, y esta tendencia continúa en 2024. Hasta la semana epidemiológica 22 de 2024, se han registrado más de 104.000 consultas por casos respiratorios, con una ocupación elevada de camas críticas pediátricas y para adultos. El Ministerio ha intensificado las campañas de inmunización y comunicación para fomentar la vacunación. La próxima reunión para evaluar y coordinar acciones será el próximo 24 de junio, con el objetivo de reforzar las medidas necesarias para proteger la salud pública en la región de Los Lagos. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este miércoles, se espera una mínima de 11 y una máxima de 13 grados, con vientos de norte a sur a más de 34 kilómetros por hora. Se pronostican chubascos. También para Puerto Montt, que espera una mínima de 11 y una máxima de 13 grados, con vientos de norte a sur a más de 38 kilómetros por hora. En tanto, para el día jueves en Osorno, se espera una mínima de 9 y una máxima de 14 grados, con vientos de norte a sur a más de 26 kilómetros por hora. Se pronostican chubascos. También para Portomont, que espera el jueves una mínima de 10 y una máxima de 13 grados, con vientos de norte a sur a más de 32 kilómetros por hora. En este resumen informativo hemos utilizado fuentes confiables. Para más detalles, señas y enlaces, visite nuestro sitio web www.paislobo.cl. También nos puede escuchar por Spotify. Y si le gustó nuestro contenido, por favor, compártalo y recomiéndenos. Agradecemos su apoyo y, sobre todo, que comparta su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Por cierto, este resumen informativo es posible gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Y no lo olvide, para información de última hora, síganos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana.